¡Suscríbete al canal! Bueno, el gato es el gato. Y mi amigo es Rodríguez Pardo. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo les va? Estamos en Gato Pardo. Gato Pardo, un programa de televisión para que cocinemos juntos, para que todo lo que nosotros podamos trabajar acá, ustedes lo puedan hacer en sus casas. ¿Qué es la base de Gato Pardo? La base de Gato Pardo son cocina, tradición, platos de cocina, tradición. Y la tradición es dar, dar a los demás lo que la herencia, lo que los ancestros nos vienen, nos han dado en algún momento a nosotros. Nosotros vamos a transmitir todo lo que puede ser una base de cocina. Y, por supuesto, que lo vamos a hacer recorriendo amigos que tenemos, grandes cocineros del mundo, y vamos a hacer algunas recetas de ellos, otras recetas nuestras, y algunas recetas también de ellos que las vamos a cambiar a la manera nuestra. ¿Gato Pardo? ¿Por qué Gato Pardo? Gato Pardo, nada menos porque lo tengo al lado mío, a este monstruo de la cocina que es Don Ramiro Rodríguez Pardo. Por supuesto, Gato Dumas, Gato Pardo, de Ramírez Pardo. Pardo Pardo. Eso es Gato Pardo. Y entonces, Ramiro, ¿qué vamos a cocinar hoy? No me diga que... ¿Qué vamos a cocinar? No sé. ¿La tiene o no la tiene? ¿Cómo no la voy a tener? ¿Cómo no la voy a tener? ¿Cómo no la voy a tener? Medio compliquete, eh. A ver. Miren qué linda pata de cordero tenemos acá, Gato. ¿Sí? Pata de cordero. Pata de cordero que vamos a hacer una combinación de pata de cordero con un risotto que además va a llevar centolla. Centolla. Centolla, king crab, ¿no? King crab. King crab. Pero en este caso viene de la ciudad más austral del mundo, que es Ushuaia, Ushuaía, en la Argentina. ¿Sí? También tiene... Bueno, a ver si les propongo que la próxima vez no se cruce delante mío. También tienen los chilenos. También tienen los chilenos. En el sur de la Patagonia. También, también. Pero se la han comido mucho y ya son chiquitas. Bueno, voy a empezar. Ah, son barros. Voy a empezar. Es magnífica. Es magnífica. Los chilenos, en Chile hay una plataforma bestial, ¿no? Con los locos, todos los mariscos que tienen. Son realmente... Gato. Es espectacular. Bueno, ¿qué va a hacer entonces? Ah, usted dijo que íbamos a hacer un risotto. Un risotto, sí. La historia... Perdóname un segundo, entonces. Perdóname un segundo. La historia es el risotto de Italia, que lo vamos a acoplar a una centolla y a un cordero del sur de la Argentina. Es decir, vamos a ver cómo los platos típicos de cada lugar se van acoplando para formar otro. ¿No es así? De manera que de esta manera vamos a hacer un risotto típico italiano, típico italiano, lo vamos a introducir dentro de una centolla y dentro de, por supuesto, un cordero patagónico, es decir, un cordero de la Patagonia. Un ensamblo. Y ese ensamblo es lo que nosotros estamos buscando. Bueno, bien, ajo. Ahora le voy a explicar yo a la gente, Gato. Ahí le mete todo el ajo. Le mete... No ponga, no sea tan gallego, por favor. Pongo un diente de gato. No le... No sea tan gallego. Ay, Dios. ¿Para cuánto es este arroz? Pero está poniendo todo el ajo del mundo. Ramiro, vamos a hacer una cosa, Ramiro. ¿Por qué no? Oiga, la receta la estoy haciendo yo. Oiga. Esto es una cebolla picada, un diente de ajo, ¿eh? Un diente de ajo y ahora medio morrón cortado. Pero me está empujando, no me caen entrar si quieres. Medio morrón cortado. ¿Vio? Se agrandó, Ramiro. No, no me agrandó nada. No se agrandó nada. Me deja explicarle a la gente. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que transparentarnos, ¿así? Sí, señor. Fuego bien fuerte. Morrón, pimientos, ajíes. Sí. Es decir... Cualquier morrón, verde, rojo, amarillo. Si no, los tres. Claro, por supuesto. Si usted quiere poner un morrón, un pimiento, un ají. Si quiere poner los amarillos, medios oscurotes, medios negros. Exacto. Si quiere ponerlo colorado o rojo. Si quiere ponerlo azul. No hay azul. ¿Por qué la cocina azul no va? Fíjense que lo azul en la cocina no va. Salvo en una torta, un solo licor, ¿no? Que es el blue curacao, que lo hacen en curacao, que se hace de naranja y es azul. Pero el resto, fíjense, que hay una cierta reacción contra la cocina azul. Yo hacía un arroz azul que yo hacía, que era lindísimo, con unos langostinos colorados. Y lo llamaba, yo lo llamaba, ese plato era los langostinos en el mar rojo, porque era una salsa bien colorada con los langostinos y el cielo, que era el arroz azul alrededor. Cuando iban a los restaurantes, volvían los platos con el arroz, que no se tocaba, pero no quedaba ni un langostino, ni un poquito de salsa, nada. Porque el azul no se come. ¿Eh? El azul no se come. No lo come. ¿Qué está haciendo, Ramiro? Vamos, háble usted un poco, ya que quería hablar tanto y ahora se calla la boca. Pero cuando... ¿Usted no me escucha? ¿No ve que se calla la boca? Usted no me escucha. Entonces, hable. Ahí está. Por favor. Hemos puesto aquí, gato, la cebolla, el ajo y el morrón. Aceite, oliva, sal. Sal. ¿Eh? Bien. ¿Y ahora qué? Para que las señoras entiendan. ¿Ahora qué? Y los señores... Está transparentando la cebolla, el ajo y el morrón, pimiento. Y ahora vamos a agregar el arroz. Bien. Carneroli, grueso. Alto con té. Para hacer un risotto necesita un arroz, evidentemente, de alto contenido de almidón. Y el alto contenido de almidón es un arroz italiano, con el que se hace, por supuesto, el risotto. Y lo que está haciendo Ramiro, lo que está haciendo Ramiro es nacrarlo. ¿Eh? Nacrarlo. Dorarlo. Aparentarlo. Nacrarlo, se dice. Que está... ¿Eh? Dorarlo. ¿Por qué dorarlo, Ramiro? Porque nacrarlo. Que usted lo dore. Yo, Ciro, no quiero que salga dorado. A mí me gustaría que salga nacrado. Es decir, muy brillante y como si fuera nacar. Eso, eso. Que no es dorado. Vamos. A ver. Sí, Gadel. Yo lo quiero mucho, Ramiro. Vamos. Se enoja, ¿eh? Se enoja. Se enoja. Ramiro es mucho más grande que yo, por supuesto. Ojo. Es por eso que... Acá tenemos un vino espumante acá adentro. Blanco espumante. ¿Eh? Un espumoso blanco. Espumoso. Que le vamos a poner un poco. De a poquito vamos a ponerle. Ahí. No, pero esto es para que se... Así. Eso. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Por qué le hemos agregado el alcohol al arroz nacrado? Porque el arroz dice, agua, quiero agua. Está muerto de sed el arroz. Está muerto de sed el arroz. Pues, lógicamente, le cargamos el caldo, por supuesto. Pero lo primero que va a chupar el arroz, con el que va a quedar su gustito rico, va a ser una especie de gustito, o champagne, o vino blanco. Porque es lo primero que chupó. Eso, una vez que ya lo ha chupado y que desaparece de la sartén, ahí le vamos a agregar entonces el caldo. Pero todavía tenemos que esperar que desaparezca eso. ¿Quiere que yo le haga esto, Ramiro, y usted puede revolverme un poquito? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, dale. Dale el arroz. Eso. A medida que vamos cocinando el arroz, le vamos agregando de a poquito el vino blanco. Y al final vamos a agregar el caldo. Ténganle en cuenta siempre tres a uno. Tres de caldo. Tres a uno. Caldo. Tres. Todavía no le agrego nada. Tampoco le va a agregar más vino blanco, porque yo no vamos a hacer una especie de emborracharnos comiendo arroz. Yo nunca he visto en mi vida a alguien emborracho cuando me lloro. Bueno, entonces, estos son champiñón de París. Estos son portobelos. Champiñones, setas. Champiñón en francés quiere decir hongo. Toda la generalidad de los hongos. Eso es champiñón. Champiñón de París. Este es este. Este que es el típico lomo con champiñón. Todo filet mignon. Este filete con champiñón es este. Este se llama portobelo. Nombre, portobelo, en todo el mundo. Y evidentemente, se va a cortar un dedo, Ramiro. ¿No? Evidentemente hay todo tipo de setas y la trompeta de la muerte y 20.000 hongos distintos. Es decir, los franceses dirían cualquier cantidad de champiñón distintos. ¿Sí? Le voy a agregar un poco más de manteca. ¿Manteca? ¿Ahora le voy a agregar manteca? ¿Por qué le voy a agregar manteca ahora? Porque le voy a untar un poquito con manteca. Suavecito. ¿Qué hago la manteca? Este risotto es un risotto cremoso. Sí, gallego. ¿Un risotto gallego? No, no. Cremoso, untuoso. Bien. ¿Eh? Bien. Bien. Con el final. Apurecer a mí una vez por todas con eso porque tengo que empezar con mi cordero que no llegamos a ponerlo en el horno, señor. Sí, sí, sí. Dígame cuánto piso con el cordero. Pongo los champiñones. Mire, gato. ¿Eh? Pongo los champiñones. Los champiñones. Bien. Y caldo. Ahora sí. Bien. Ahora sí agregamos caldo. Caldo. Caldo de a poco. El arroz va pidiendo el caldo. Va pidiendo. Está muerto de sed. Está muerto de sed. Y pide, y pide, y pide, y pide. ¿Qué pide? Pero no, basta, le está poniendo todo. No está haciendo un arroz gallego, usted, Ramiro. Shh. Shh. Ahora le toca a usted la pata. ¿Vale? No. Listo. Me toca la pata. Ahí está. Me toca la pata. Pata de cordero. Ahora lo quiero. Una linda, linda pata de cordero. La vamos a cortar por acá, por acá. Por acá la vamos a cortar así. ¿Y qué vamos a hacer? Ahí está. Vamos a limpiar el huesito. Vamos a sacarle toda esta carne. Acá. Vamos a limpiar el hueso. ¿Por qué limpiamos el hueso? Vamos a limpiar el hueso para hacerlo. Nunca hagan así, porque se van a cortar los dedos. Nosotros, para llegar a hacer esto, nos hemos cortado varias veces los dedos. Menos mal que tenemos 10 dedos. ¿Y dónde está, Ramiro, a este lado ahora? Estoy. Vengo a ayudarle a poner el hilo. Ramiro, aparece por el otro lado, Ramiro. Claro. Le voy a ayudarle a poner el hilo. Bueno. Así, esto. Ahí. Acá. Ahí. Cuidado los deditos. Ahí, sí. Cuidado los deditos. Ahí está. Deditos. Listo. Ramiro, ¿vamos a atarlo? Sí. Ahí está. Bien. Para atar, que se dice en cocina, bridar, para bridar, pongo el dedito. Para bridar, no se... Es decir, se puede hacer como se quiere, pero la parte real o buena es esto que acaba de hacer Ramiro. ¿No es cierto? Se va bridando, se va bridando, no pasando el piolín por abajo y volviendo a hacer y pasando el piolín y pasando el piolín. Vamos haciendo todos nuditos, uno por uno. Esa es la verdadera forma prolija de la cocina. Cocinas hay muchas. Hay prolijas y no hay prolijas. Hay limpias como esto, que ustedes van a ver siempre, que no hay nada, nada sucio. ¿Por qué? Porque un buen cocinero tiene que limpiar la tabla constantemente, siempre limpiando la tabla. Y Ramiro es un experto en limpiar tabla. La cocina, Gato, es un laboratorio. Sí, señor. Laboratorio. Bueno, con esto estamos perfectos, ¿no? Bien, Ramiro. Uy, se va a cortar la mano. Se va a cortar la mano. Un poquito de aceite. Sí, señor. Abajo. Y ahora... Me levanto un poco. Sí. Listo. Un poco de aceite de oliva o aceite neutro. Como ustedes quieran. Vamos a... Ahora sí, vamos a ponerle todo lo que se nos ocurra. En este caso, tenemos una pimienta, pimienta negra, mignonette. ¿Qué mignonette? Es el grano de pimienta, como este, el grano de pimienta, que lo aplastamos con un palote o con una botella o sobre un repasador, como ustedes quieran. Para que quede como aplastado. No, no, no en... ¿Cómo se llama? No molido. Todo molido como un molinillo. Y lo que está poniéndole ahora es romero. Hojitas de romero. Sí, sí. Bastante romero. Ese romero se va a quemar. No nos importa. Lo podemos sacar durante la cocción. Y luego... Perdón, Ramiro. Se está olvidando un poco porque está metiéndose en todo. Él quiere hacer todo, Ramiro. Ahí tiene su palma. Como los chicos, quiere hacer todo, Ramiro. Ah, esto de qué pasa. Entonces, al hacer todo, Ramiro, se olvida de su arroz. Y ahí estamos realmente fritos. Bueno, ya estoy con esto, Ramiro. Así, mamás. ¿Le vamos a poner un par de... Ahí está, mire. Le ponemos un par de ajos acá abajo. La sal. De dientes de ajo. Sal. Salureza. Salureza, ¿eh? Sí, claro. Elemental salureza. Salureza. ¿Listo, Ramiro? Listo. Entonces, lo llevo al horno. Ya lo llevo al horno. Calculen ustedes. Tiene que ser un punto de cocción crudito. No se les ocurra. No, no se les ocurra cocinarlo demasiado. Al horno, entonces. Bueno, y ahora vamos a preparar la centolla. Un poco de manteca. Un poco de manteca en esta sartén. Unas hojas de menta. Y un poco de vino blanco. Apenas. Y voy a saltar las patitas de centolla. En esta manteca, vino blanco, sal. A ver, Ramiro. Sí, Gatos. ¿Qué estamos haciendo acá adentro? Acá estamos salteando. Ahora la vamos a mostrar. Ahí está. Manteca, menta, sal. Bien. Y vino blanco y vamos al fuego. Eso va directamente al fuego, pero muy poquito. Acuérdense que la centolla ya está cocida. ¿Por qué cocinan las centollas ni bien las pescan? Se pescan en una especie de canastos con una cebo adentro, una carnada adentro. Y entran las centollas por abajo y después no pueden salir. Levantan, levantan en el canal Beagle, por ejemplo. Levantan y ahí están las centollas. Entonces hay que inmediatamente ponerlas, aunque sea, un poquito en agua caliente, en agua hirviendo, para matarlas. Porque se autodestruyen. No es que sean caníbales, que se comen unas a otras. No. Se comen ellas mismas. Se rompen. Se rompen y se matan. Oye. Ramiro, vamos a poner risotto. Pero después, Ramiro. Ya estamos para poner el queso. Bueno, ya les puso los hongos. Está poniendo queso ahora. Yo generalmente se los pongo después. Haga lo que quiera. Siga el Ramiro. O siga el maestro de Ramiro, que soy yo. A ver. Eso, maestro. ¿Cómo no? Y la centolla, que está cocida. Hay que revolver un poco, hay que bajar un poco el fuego, Ramiro. Miren, la carne de la centolla. La carne de la centolla, no las patas. Las patas de la centolla se llaman meros. Mero es la parte de adentro de las patas. La pinza de la centolla, si nosotros se la arrancamos viva, o pierde la centolla la pata grande, la pinza grande, no hay problema porque en un año la vuelve a tener. Sí, sí. Enseguida la vuelve a tener. Porque con la grande rompe, agarra, mastica, quiebra, hace todo. Y con la chiquita, la patita chiquita, que acá está, acá está, fíjense, tiene la chiquita que va ayudando, que es esta. Y la grande, que es esta de acá. ¿Ven la grande? Esta es la grande y esta es la chiquita. Es zurda. Entonces, con la chiquita va empujando, con la grande va rompiendo. Yo no sé si les dije antes, Ramiro es gallego. Sí. Ramiro nació en Galicia, país, bueno, país, para ellos es país, por supuesto, lugar fantástico de España, donde Ramiro viajó siendo chico, 17 años tenía. No, 20, 20. 20 ya, 20 años vino la Argentina, quiere decir que tiene todas sus raíces de cocina españolas. Déjeme contarme. Ahora, al final de todo, damos el brillo con un poquito de manteca, tiene el queso ya puesto, enmantecado, y tenemos el risotto listo, gato, aunque le parezca mentira. Y tenemos... Aunque le parezca mentira, sí, me parece mentira. ¿Cuánto calcula usted, Ramiro, para hacer un risotto, como mínimo y como máximo? 14 minutos. 14 es un poco dureni, ¿no? Sí, no, 14 minutos, anda muy bien el risotto de 14 minutos. Yo trato de hacerlo en 17 minutos, con 5 o 6 segundos. Bueno, con la base, porque le agrega los 3 minutos de base. ¡Claro! Con el mayor de los respetos a Galicia. ¡Viva Galicia! Un parco. Bueno. Usted va a aprender, con el tiempo va a aprender. Estamos haciendo, entonces, un cordero, una pata de cordero patagónico, sobre un risotto italiano, mezclado con hongos, en lo posible hongos del sur de la Patagonia, de Argentina, y con Centolla, también del canal Beagle, Argentina, que es en Tierra del Fuego, al sur, sur, sur. Ahí hay una ciudad, les vuelvo a repetir, que es la ciudad más astral del mundo, que se llama Ushuaía. ¿Sí? ¡Qué lindo lugar! ¡Ah, es algo maravilloso! ¡Hay nada más los glaciares! ¡Qué lindo es! Se ven los glaciares, está toda la bahía. ¿Cómo se llama la bahía esa tan linda? Bueno, por Dios, no importa, no importa. ¿Cómo se llama esa bahía que está...? Bueno, ahora no me voy a acordar. Lo vamos a dejar. Espera, todavía no, vamos a dejar un poquito. La ponemos acá. Sí, bueno. Ahora, si usted quiere hacerme un favor, yo le agregaría un poco de manteca, le agregaría un poco de queso. ¿Ponga? ¿Sí? ¿Me deja? Ponga. ¿Por qué me deja? Ponga, yo revuelvo. No, yo no lo revolvería más. Ah. Yo le pondría manteca así. Listo. Sacaría esta manteca, dejaría esto acá, perdón, acá. Ahora tomaría un poco de queso, le pondría queso, le pongo queso así. Ah. ¿Y lo mandaría a gratinar? No. No, lo dejo ahí tranqui, apago el fuego, apague el fuego y lo dejamos dormir ahí. Siempre el arroz hay que dejarlo descansar cinco minutos. Yo creo que, usted sabe que también las carnes. ¿También? También las carnes. Las carnes, si uno las deja descansar unos diez minutos, las carnes rojas, ¿no? Van a tener una... van a ser tan ricos, van a ser tan suaves. Porque además, si usted la saca del horno y la corta, se desangra enseguida. En cambio, si las deja, mantiene los jugos adentro. Sí, pero sale el agüita esa que no es buena. No, pero si la cortamos en el momento. Hay que dejarla reposar. Claro, hay que dejarla reposar porque va a estar mucho más macía, mucho más blandita, ¿no es cierto? Exactamente. Vamos a ponerle un poco de menta. Vamos a ponerle un poco de menta. ¿Sí? Un poquito de las hojitas cortaditas. En caso, en caso, que no tengan centolla, pongan langostas, pongan langostinos. Lo que nosotros hemos querido hacer, o estamos queriendo hacer, es ver la reacción de un arroz con hongos y un cordero. Y un cordero, un cordero simplísimo, directamente en el horno, nada más, para cortarlo después y que sea crudito o rosado. Rosado. La mezcla con la centolla. O sea, si usted no tiene centolla, no consigue centolla, no hay centolla o king crab en donde vive, no la ponga de lata. A mí no me gusta la centolla de lata. No, no le ponga de lata. Póngale langostinos, póngale langosta, langosta, ¿no? Spinny lobster, spinny lobster, la langosta. O póngale, ¿no? Puede serlo con camarones, con langostinos, pero lo importante, gato, son los productos de la alimentación. O sea, elegirte... Uy, cómo se opino ahora. Espere, espere. ¿Y con qué nos vino con los productos de la alimentación? Vamos, venga, venga. Los alimentos, los alimentos, la calidad de los alimentos, la frescura de los alimentos. No me ponga más. Ahí está. Basta, 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 basta. Ponga, 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 no sea tan miserable en las porquitas. La calidad de los alimentos, gato. A ver, ¿por qué? Porque la calidad de los alimentos que usted ponga acá depende si va a salir un buen plato o no de buena calidad. Bueno, vamos, vamos. Si pone un buen aceite de oliva... ¿Cómo viene todo? A ver, yo voy a fijarme cómo viene la piernita. Mire. Vamos ahí. Yo creo que estoy, ¿eh? Voy a sacar el arroz, ya. Yo creo que estoy... Mire. ¿Cómo viene el arroz? Voy a sacar el arroz. ¿Así nada más lo va a poner el arroz? Sí, sí, mire, mire. Mire, mire. Mire. Aprendido, aprendido, aprendido. A ver, no, saque todo. Mira, ahora, ahora. Tome. Acá tengo... Pinchada. Bueno, bueno, bueno. Vamos, Ramiro, entonces. Vamos, Ramiro. Muy bien. Mire que me falta la centolla, gato. Maravilla. La centolla. Maravilla, Ramiro. Mire. La centolla. Vamos a... Mire qué linda la... Cortamos acá. Vamos sacando... La abridada, la abridada. Le decimos a la gente que la... Esa pata. Así. Bien. Y un potequito de la manteca, esto. Qué bueno que está esto. Ay, Ramiro. Sí. ¿Sí? Sí, ya está. Ahí estamos. Sí, ya está. Me estoy quemando. Pero, pero, pero. Ahí tiene repasador. Sí, pero me da lástima usar tantos repasadores. Entonces, miren qué maravilla. Y si la cortamos así. Claro. Háganle la cara. Miren. ¿Eh? Sí, señor. Ahí. Vamos, Ramiro. Vamos, Ramiro. Llevando. Llevando. Vamos. Yo me llevo, traigo el cuchillo. ¿Eh? Aquí. Con el cuchillo para arriba, porque con este cuchillo finito. Miren qué color. Con un buen vino. Es gato. ¡Guau! Ramiro. Dale, compañero. Risotto. Cocina tradicional. Tradición. Tradición. Por supuesto. ¡Oh, francés! ¿Quién gato pardo? Con una vuelta de los cocineros. De Ramiro Rodríguez Pardo y de Gato Dumas. Salud. 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 Gracias por estar acá. Comuniquense con la producción de este programa a www.elgourmet.com. Por 10 años. No, ¿cómo es? Yo, pero... A usted le da por 3. No sé, pero pasó su examen porque... Una vez me llevó Ramiro... Me llevó... Ay, yo nunca me olvidaba. Era de León bajamos hasta Biarritz. En auto manejando por él. Toda mi vida, toda mi vida, toda mi juventud quería ver Carcassonne. Carcassonne, la ciudad medieval, toda rodeada de una carcasa de murallas. El puente Avignon. Sur le fonds d'Avignon, y danse, y danse. Cuando era chiquito, cantaba... ¿Sabes cuál era? Se te dormía cuando yo me olvidaba. ¿Qué voy a dormir? A 200 minutos por hora me hizo pasar... Además, todo lo que yo quería ver, no pude verlo. Lourdes, Santuario de Lourdes, un kilómetro a la izquierda. Y llegamos a las cuatro... Íbamos a... ¿A dónde íbamos? A Biarritz, a comer con Juan Mari Arzac. A San Juan de Luz y después a San Sebastián. A comer con Juan Mari íbamos. Ahí está. Y comió el mejor pato de su vida. Acá estoy comiendo el mejor arroz de mi vida. Realmente lo felicito, Ramiro. De primera. Buenísimo.